Hay muchas diferencias culturales, hay muchas culturas, no una sola identidad, hay varias identidades. Globalización es sobre todo interdependencia. Pero ahora la exclusión es más informativa y comunicacional. El cine latinoamericano se está haciendo convivir estas diferentes políticas. A partir de la televisión pública yo creo que ahí sí hay un rol muy grande para mejores historias, más audiovisuales, más en imágenes y más de nosotros mismos. Y tal, llevarlo adelante. Creo que radio y televisión, sobre todo televisión comunitaria, lo local, tienen muchísimo que hacer como factor social. Ahora, canal como los tenemos entendidos hasta ahora, ni siquiera sé si van a seguir existiendo. El canal nacional de televisión comercial o pública que difunde una misma cosa a todos los públicos en general. Eso no sé si va a seguir existiendo con las nuevas tecnologías, con internet, con todo lo que viene por delante. No sé. Entonces creo que estamos en un momento en que sí hay que reflexionar. No creo que la televisión desaparezca, pero va a ser un elemento a más. Y si no tiene una interrelación con el público y con las tecnologías y con otros medios de expresión, puede que se quede un poco retrasada y fuera del panorama. Pero todavía no sabemos exactamente cómo digerir esta nueva característica, esta nueva identidad de audiencias cambiantes en distintos sentidos, volátiles y temporales en un estadio y luego en otro. Entonces creo que si logramos ir entendiendo de aquí al futuro, logramos ir construyendo una comprensión de lo que esto significa, creo que vamos a poder entender más de lo que somos nosotros evolucionando en este siglo XXI. Yo no me hago la ilusión de que vamos a construir una democracia perfecta a través de sondeos permanentes por internet. Pendejada. Tiene que haber deliberación, tiene que haber reflexión, tiene que haber argumentación, tiene que haber debate público. Pero lo que no puedo olvidar es que ese debate público puede tener hoy otros escenarios, otros modos, otros lenguajes, otras narrativas distintas a las que han sido las narrativas de la política convencional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.